Talento hay en todo el país, miren esto en Bucaramanga, la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Santander es un proyecto que beneficia a niños de bajos recursos y de algunos barrios vulnerables. El grupo lleva cuatro años formando artistas para ofrecerles una alternativa cultural que les permita explotar sus habilidades musicales. Es talento, disciplina y amor por la música, son los menores entre los 11 y 16 años que hacen parte de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Santander. Algunos de estos talentos provienen de barrios populares y marginados de Bucaramanga. Está brindándole formación gratuita a niños y jóvenes de los barrios más vulnerables de nuestro municipio de Bucaramanga y también ya se abrió a la ciudad de Cúcuta y a la ciudad de Valledupar. El proyecto que lleva cuatro años busca que los niños inviertan su tiempo libre en arte y eviten caer en malos hábitos. Mi hijo le ha ayudado mucho en el proceso de disciplina, en el proceso académico para mejorar y ser eficiente en todas sus actividades. Bajo la batuta del maestro Amnulfo López, algunos de estos niños sueñan con ser grandes músicos e integrar la Filarmónica de Viena. Otros van tras una beca en la universidad que les permita ser profesionales de la música. La Orquesta Sinfónica ha tocado en varias ciudades de Colombia. Hemos viajado a Cartagena, Arauca, Valle del Poder. Por su talento musical y su disciplina, algunos niños son becados dentro de la misma institución universitaria. Es un programa muy bueno para la educación, la formación a nivel personal de ellos. La orquesta ensaya durante estos días para su próxima presentación. Cartagena será el escenario.